Estamos aquí con, os presentamos a los finalistas de nuestro concurso manga 2022. Estoy nervioso, ese Ocazán fue, creo que fue el último que ganó en el evento que ellos hicieron el año pasado. Vamos a ver. El plazo para nuestro concurso manga ha llegado a su fin y sabemos que tenéis ganas de conocer las obras de nuestros finalistas de este año. Desde Norma Editorial os adelantamos que no ha sido una decisión fácil, pues este año se han presentado más de 160 proyectos y ha sido muy difícil escoger. Hay mucho talento. Desde aquí agradecemos a todas las personas participantes y confianza y participación. O sea, si yo lo gané, gracias por tu participación, me están diciendo. Los resultados finales los revelaremos en persona en el 28 Manga Barcelona en nuestra presentación de novedades del próximo 10 de diciembre de 2022. Ok, señor, aquí, que la suerte esté siempre con vosotros. Aquí está. Aquí está el asunto. Vamos a ver. Papá, yo te oré mucho por esto, señor. Bueno, estoy nervioso, gente. Hay una obra ahí que se llama Aje, Amanecer, Cybergears, El Duelo Magno, Two Goals, Yuki y los Runin, y los Siete Runin. Sí, señores. Con el olor de mi alma tengo para decirles qué. Tengo que revisar, a ver, de nuevo. Ellos se confundieron. Ahí tenía que estar el nombre de mi historia. No, no está, no está, no está. Falsa al alma, pero seguiremos participando de esto y más que participando, esta serie de Libertadores, más adelante les doy detalles, la voy a subir a una página para que los que quieran, bueno, los que quieran disfrutar de ella, la puedan leer. Pero no gané, no pasé a la ronda final de este concurso. Chao.